Así es, hemos llegado hasta el grifo de la avenida 28 de julio, precisamente para saber el precio de los combustibles y qué tanto afecta a los taxistas, la inestabilidad en el mismo. Como que ha subido un poquito de ayer para hoy día, algo así. Se ha mantenido inestable en los últimos meses. Tiene estable, tiene estable. No, es una situación del mercado internacional. Afecta tal vez sus ingresos. Por supuesto, pues, por supuesto. Tiene que surtir más combustible. Así es, así es. ¿Cuándo tiene que surtir tal vez a la semana? Mira, más o menos gasto unos 30 soles diario. ¿Hace algún año cuánto tendría que gastar? No, lo que pasa es que hubo un momento en que estuvo más caro. Ahora como que bajó un poquito. Normal, ¿ah? Ha subido un poquito. El GLP, ¿no? Antes estaba un poquito menos. ¿Cuánto tiene que surtir tal vez a la semana o al mes? Bueno, yo con mi trabajo a la semana 80 soles. ¿Hace algún año tal vez le parecía más barato? Ah, claro que sí. Claro. Hace un año casi estamos en la pandemia. Así estaba caro. Señorita, no baja. No baja, porque en otro lugar está más barato. Pero no baja, no sé qué pasa. ¿Afecta tal vez sus ingresos? Uh, bastante, señorita. Sí, son más del 50%. ¿Qué tipo de gasolina tiene que surtir? Yo utilizo 90. ¿Cuánto tiene que surtir tal vez? Ahorita estoy echando, digamos, 40 soles diario para trabajar. En comparación a un año, ¿se mantienen todavía inestables los precios? Por supuesto. Como le digo, cuando hace un año estaba, digamos, a 10 soles. Mire, ahorita 15 soles. La mayoría de los conductores asegura, de hecho, que el precio de los combustibles se mantiene de manera inestable. De hecho, vamos a verificar el precio de los mismos para hoy. La gasolina de 90 se ubica entonces en 15 soles con 99 céntimos. Gasolina de 95, 17 soles con 9 céntimos. Y la gasolina de 97, que digamos es la que se ha mantenido más inestable en los últimos tiempos, se ubica en 18 soles con 69 céntimos. Información para los que se conectan a través de los 91.9 de la FMPBO, la radio Confe, por supuesto, también a través de Willax Televisión, el canal del optimismo. Recuerde sintonizarnos a través de Wynn, el interno de los Wynn. Regresamos al contacto al estudio. ¡Gracias!